Sí, ese soy yo. Os preguntaréis cómo he acabado así. Bueno, es lo típico. Fijaos bien. Este reproductor de música da energía a mi brazo robótico. Hace que todo se sincronice al ritmo. ¡A darle caña! ¡Es brutal! Vandali Technologies no solo viene a por mi brazo. Viene a por todos nosotros. Esto... ¡La anomalía! ¿Qué narices es esto? Me llamo Chai. No anomalía. ¿Eso es chico? Acabaremos con la empresa. De jefe en jefe. Por cierto, están locos. Aquí me tenéis. Un momento. ¿Habéis notado eso? ¿Ese ritmo? ¿Quieres más? Profesión. ¿Estrella? Futura estrella.